Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel Eres mi paz, mi consuelo, luciérnaga excitada Eres un milagro de mujer, eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, 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 no se puede sin ti Luciérnaga en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Sonrisa de mi llegada, mi hermosa enamorada Ya estoy aquí para hacerte feliz Simplemente no se puede, no, no se puede No se puede vivir sin ti Eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, 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 no se puede sin ti Luciérnaga en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Solo tú Mope y Mayate Y los muchachos del barrio ¡Le llamaban loca! ¿Qué es el primo Quinares? ¿Dónde anda? El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su boca Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de mirar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Y ella gritó No señor, ya lo ves No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Para mi cuñada Aurora López Con mucho aprecio Dice Para ti Para ti Para ti Y marido Y marido Arriba los borrachos Sangro porque he perdido el amor Duele aquí esta herida en mi pecho Siento romperse mi corazón Sufro porque estoy triste y deshecho Caigo a cada paso que doy Traigo el alma Si en carne viva Tucho pero me falta el valor Para ganarle a la vida ¡Hola, dos, uno! Que vengo herido Que está la muerte rondando Ábranme que estoy muriendo Por haberla amado tanto Ábranme que traigo a cuestas La cruz de este amor perdido Vine a dejarme caer Ábranme que vengo herido Y me atormenta el que te vayas Con tu corazóncito Jorge Maldonado Mi atormenta el que te vayas Contigo se va mi vida Quisiera que no te mueras Con otra alternativa Siento que voy a extrañarte Como la noche a la luna Como el cielo a tus estrellas Como el mar a tus espumas Un tormento incomparable Que aboderá de mi mente No llego al mentimiento De que tengo que perderte Me doy cuenta ya un traje De que tú eras mi presente Mi alma siento que se parte Tal vez ya no vuelva a verte Me despido prender monza Es la fina y atractiva Siento que ya un minuto Mi cuerpo no tendrá vida Mi cuerpo no tendrá vida Pero en el moeto Ya que hay un traje Música Flavio Zuna Ombedza Y Fregichas Ahí no más ¡Gracias!